Pienso con sueño para si yo no volver a amar Y me pintaba las manos la cara al azul Y me improviso el viento, rápido me llevo Y me la he hecho volar en el cielo infinito Volare, cantare, el blu, dipinto de blu Felice de estar en el azul Y volando, volando, feliz, me cuento más alto, más alto que soy Me salto en el mundo, vieja, desplazo de mí Una música dulce toccada solo para mí Volare, cantare, el blu, dipinto de blu Felice de estar en el azul Felice de estar en el azul Felice de estar en el azul